¡Suscríbete al canal! Para conocer las principales informaciones en el ámbito nacional, internacional y también local. Y las principales informaciones para el día de hoy son las siguientes. Tenemos en el ámbito internacional, continúan enfrentamientos con la policía durante protestas estudiantiles en Chile. Fuerte sismo sacude la frontera entre Panamá y Costa Rica. En el ámbito nacional, tenemos que presidente del Senado, dice reforzamiento de seguridad, busca evitar que grupos asalten el Congreso Nacional. En otra información también en el ámbito nacional, seguidores de Leonel Fernández amenazan con radicalizar la lucha ante una posible modificación a la Constitución. Continúa militarizado el Congreso Nacional por conflicto entre diputados. En el ámbito local, tenemos que varían medidas de coerción contra invasores de tierra. También tenemos que imponen garantía económica contra un hombre que le ocuparon matas de marihuana. Esto usted lo verá más adelante aquí en la Fuerza Informativa. Tenemos en otra información el presidente del PLD en San Francisco. Comisión de las Guaranas, visita gobernación, exigen múltiples demandas, asegura en este municipio, está olvidado. Alcalde, presenta informe ante situación del mercado municipal en San Francisco de Macorís. También la Policía Nacional pide que se entreguen cuatro presuntos delincuentes que son buscados por la institución del orden. En el sondeo en la calle, ¿conoce usted los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Dominicana? Esta y otras informaciones no se mueva de su televisor porque ya inició la Fuerza Informativa, sobre todo. Vamos de inmediato a conocer las principales informaciones en el ámbito internacional. Y tenemos que continúan los enfrentamientos con la policía durante protestas estudiantiles en Chile. Varias personas se enfrentaron con la policía durante unas protestas estudiantiles en Chile. En el día de ayer, la policía hizo uso de cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que exigían mejoras en el sistema educativo. En el día de ayer, la policía hizo uso de cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que exigían mejoras en Chile. ¡Vale! ¡Vamos! 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 6,3 que la madrugada de este miércoles sacudió el oeste de Panamá cerca de la frontera con Costa Rica. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a 19 kilómetros de distancia de la ciudad de Puerto Armamuegues. Terrible esta situación. Ahí vemos las imágenes de este fuerte sismo de 6,3 en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Seguimos nosotros y es que tenemos que óptica máxima visión. Óptica máxima visión. Las mejores monturas con lentes de todas las marcas, las de su preferencia. Cada 15 días nos visitan médicos expertos cubanos. Con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Es donde pagamos más. La Banca Chago, el consorcio de banca número uno. Tiene a tiempo sus jugadas de la Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y el Super Palé. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, en San Francisco de Macorís. Y sucursales por toda la ciudad y más allá. Consorcio de bancas Chago, el número uno en la provincia de Duarte. Baterías Cometa. Baterías Cometa. El motor enciende potente con Cometa. Ponte Cometa. Ahí es que prende. Baterías Cometa. Gran potencia y de arranque instantáneo. Ponte Cometa. Ahí es que prende. Cometa. La primera opción de tu vehículo. Ponte Cometa. Ahí es que prende. Vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos, más información en aquí, en la Fuerza Informativa, sobre todo. ¡Gracias! Continuamos con las noticias en el ámbito nacional. Y tenemos que el presidente del Senado, dice reforzamiento de seguridad, busca evitar que grupos asalten el Congreso Nacional. Continúa tensa la situación en la parte frontal del Congreso Nacional. Precisamente Reinaldo Pared Pérez se refirió a esta información. El reforzamiento de las medidas de seguridad aquí en el Congreso de la República fue una solicitud que hicimos tanto el presidente de la Cámara como nosotros, a instancia, del ministro de Defensa y del director general de la Policía Nacional, por informaciones que se tenían, de que se pretendían apoderar del Congreso de la República. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Que hasta el momento no se ha depositado ningún proyecto en esa dirección para la aprehensión que tienen algunos sectores, fundamentalmente la Cámara de Diputados, compañeros y diputados que siguen al compañero don del Fernando. En otra información también en el ámbito nacional y relacionado con la situación tensa y el ambiente político que vive la República Dominicana, tenemos que seguidores de Leonel Fernández amenazan con radicalizar la lucha contra una posible modificación a la Constitución Dominicana. Precisamente hoy se realiza una marcha en el Congreso Nacional en lo referente a lo que es una posible modificación a la Constitución para abrir paso precisamente a la reelección. Veamos. A partir de la una y media de la tarde, nos vamos a concentrar en la entrada de la avenida de la salud con Jiménez Boya. Y a las dos y media de la tarde, vamos a bajar caminando hasta la rotonda del Congreso Nacional. Hoy hay cerca de dos mil guayas y policías. Vayan al parqueo del Senado y hagan un video. El Senado se ha convertido en la facilidad para instalar un cuartel policial y militar. Ni Danilo debe quedarse, ni Leonel debe volver. Lo que debe existir es una competencia sana entre todos los que aspiramos. Bien, en otra información tenemos que continúa tal como manifestaba hace un momento militarizado por el conflicto entre diputados, el Congreso Nacional. Desde tempranas horas de este miércoles, ahí pueden apreciar en las imágenes, totalmente preocupante la situación tensa que vive la República Dominicana. Y es que opositores, precisamente dentro del mismo partido, del PLD, en el ámbito de la fracción de Leonel Fernández, asegura que es absurdo la militarización de la parte frontal y alrededor del Congreso Nacional. Por entender que la población y los diferentes grupos que se han manifestado tienen el derecho de hacerlo, ya que eso está establecido precisamente en la Constitución Dominicana. Nosotros nos mantenemos ofreciendo los detalles y siguiendo paso a paso esta información que ha acaparado la atención principal del país. Los principales medios solamente se refieren a la situación que se vive en el Congreso Nacional y a la posición que han establecido los diputados, tanto del PRM como de la fracción del PLD de Danilo Medina y Leonel Fernández. Hay que destacar que esta situación ya tiene varios días totalmente preocupante lo que se vive en la parte frontal del Congreso Nacional en el país. Bien, aquí tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes que siguen este vistoso programa. Sobre todo, Ana de la Organización Félix en San Francisco de Macorís nos envía una imagen. Bien, good day, dice, dice aquí, buenas tardes, por favor felicitarme a mi princesa Kelian y Nicole de Jesús Mendoza. Esta de cumpleaños, 10 años de su mami Ana. Muchísimas gracias, felicidades a esa princesa en su fiesta de cumpleaños. Mendoza de Fesimoto nos envía, quiero informar la entrada en vigencia de la supresión del visado para que los ciudadanos dominicanos puedan viajar de República Dominicana a Panamá. Ya no necesitan visas. Gracias por la información. Jimmy de los Rieles, dice Jimmy, este carro sonata, iban cuatro personas, se desmontaron, tres, y entraron a un edificio a las seis de la mañana, llevándose dos, llevándose un motor noventa. Ahí podemos ver, llevándose un motor noventa, explica Jimmy, en esta información. Increíble el incremento de la delincuencia en este municipio de San Francisco de Macorís. Eso fue en la reforma después de Arenoso, antes de Guaraguao. Tenemos que Rosmelis Rodríguez de Ercilia Pepín nos envía una hermosísima imagen, feliz y bendecido miércoles. Muchas gracias, bendiciones igual para ti. Ramón Salomón de Vistal Valle nos envía también una imagen. Elisa, muchísimas gracias también por la imagen. También Elisa, en la reforma, dice, buenas tardes, ¿qué pasa que no está en el programa hoy? Esperemos muchas bendiciones. Vladimir está en Santo Domingo en una transmisión especial de todo lo que ocurre en el Congreso Nacional. Vamos nosotros a una pausa cuando regresemos. Más información aquí, en la Fuerza Informativa, sobre todo. Vamos a pasar a las principales informaciones en el ámbito local. Tenemos en el ámbito judicial que fue variada la medida de coerción contra invasores de tierra en este municipio de San Francisco de Macorís. La jueza acaba de variar la medida de coerción con respecto a los imputados que estaban siendo investigados con relación a la invasión de la tierra del señor Reyes García. Le han puesto medidas económicas, la visita periódica y impedimentos de acercarse a la propiedad. La garantía de 50 mil pesos a 8 de ellos y de 70 mil a 3 de ellos. Bien, ahí está. Recordamos que el Ministerio Público había depositado y para investigar en torno a esas acusaciones contra invasores de tierra y finalmente fue variada la prisión preventiva por una garantía económica a los imputados en este hecho del municipio de San Francisco de Macorís. En otra información, también en el ámbito judicial, tenemos que imponen garantía económica contra hombre le ocuparon matas de marihuana. Las declaraciones fueron ofrecidas por el abogado Israel Rosario y también por Gerson Lizardo. Vamos a ver qué explican ellos en torno a esta medida cautelar impuesta contra el señor Freddy, Freddy Collago. Sí, al señor Freddy Collago en el día de hoy le impusieron medidas de cohesión de garantía económica de 75 mil pesos en efectivo, someterse al cuidado y vigilancia del señor Ito Martes. Así como la presentación de todos los martes de la Ficleto, entendemos que al final esta acusación no tendrá fundamento y que el señor y que el imputado saldrán con una sentencia absolutoria al final del proceso. Les fue conocida la medida de cohesión al señor Freddy, Radamé Collado. En principio nosotros acogemos la decisión en vista de que fue impuesta una medida que no consiste en la prisión preventiva, pero entendemos de que en lo que respecta el término económico, la presentación de una garantía económica de 75 mil pesos, nosotros vamos a valorar si este ciudadano estaría en condiciones de poder satisfacer este requerimiento del tribunal y en vista de ello entonces ver si podemos recurrir a una revisión de manera administrativa y buscar que este monto sea reducido de manera sustanciosa, y atendiendo de que es una persona que no cuenta de antemano con los recursos económicos para poder cumplir con esa obligación del tribunal. Pero de antemano saludamos la decisión porque demostró de que no estará ausente a ningún requerimiento que le pueda hacer, no solamente el tribunal, sino cualquier autoridad en relación a la investigación que se encuentra abierta de la ocupación de unas supuestas plantas que se presume que pudieran ser marihuanas. Bueno, ahí tenemos esa información. Recordamos en torno a este caso que el pasado fin de semana la DICAN y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en una vivienda en la parte céntrica de esta ciudad, precisamente Freddy Collado al ser cuestionado y según declaraciones del fiscal actuante, en ese caso Teófilo Capellán, este manifestó que se trata de un experimento medicinal que se estaba realizando en esa vivienda y que por eso tenían más de 10 matas de marihuana precisamente. En otra información tenemos que el presidente municipal del PLD, Emanuel Trinidad, ante esta situación que envuelve a su organización política, ha establecido que el comité político debe reunirse y ofrecer una solución viable, una solución viable a este conflicto y la situación interna del PLD a nivel nacional. Veamos lo que expresó Emanuel Trinidad. Mira, no puede ser peor la situación de confrontación política que vive al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que es un hecho que solamente había que vivirlo para creerlo que se iba a dar dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, tal como decía Juan Bó, no es un hecho malo que no tenga o no produzca un hecho bueno. Ese hecho de ayer va a provocar que exista un acuerdo político entre la alta dirección del Partido, es decir, el comité político y el gran liderazgo nacional que representan a Danilo Medina y a Leónel Fernández. Estas cosas no pueden pasar de ahí. Yo creo que se debe convocar de urgencia en el día de hoy a un retiro para que el comité político asuma el control de la situación que vive el partido y que se llegue a un gran acuerdo. Porque esa sería la garantía de que el PLD siga gobernando el país más allá del año 2020. De lo contrario, no va a haber obligado a precisar de perder las elecciones. Cosa que no quiere la gran mayoría. Incluso una encuesta en el día de hoy refleja que el PLD goza un 56% de nivel de aceptación contra un 28% que tiene el PRM. Es decir, nosotros duplicamos el partido más cercano. Y esas cosas no nos las va a perdonar el PLD, el pueblo dominicano al PLD. Yo creo que en estos 20 años de la administración pública hemos dado muestras fehacientes de que el país ha avanzado. En este momento vamos a conectar con el periodista Vladimir Paula precisamente desde el Congreso Nacional. Vamos a conectar directamente en esta información. Vamos a ver qué nos dice Vladimir Paula. Saludos Vladimir Paula. Cobertura total desde las afueras del Congreso de la República Dominicana aquí en Santo Domingo, señores. Desde el día de ayer estamos apostados para llevarle todas las incidencias de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República Dominicana. Hoy también, pues como habíamos informado, hoy una vez más se iban a reunir ya para sesionar los diputados de nuestro país y desde tempranas horas de hoy también han estado colocados, apostados, militares, tropas diseminadas en las afueras de este Congreso Nacional, en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia también. Y vamos a ver porque de último minuto acabamos aquí de encontrarnos con el diputado de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Franklin, continuamos en esta cobertura total desde Telenor para el mundo para mostrarle a todo el nordeste de lo que está aconteciendo en este Congreso Nacional muchas expectativas, muchas protestas por las pretensiones, ¿verdad?, de supuestamente introducir este anteproyecto que permitirá la reforma de ese artículo para darle paso entonces a otro mando político del presidente Danilo Medina. Franklin, bienvenido a nuestra cadena. ¿Qué ha sucedido en el día de hoy? ¿Por qué no se encuentra justamente en la sala? Sí, muy buenos días. Bueno, justamente nosotros terminamos ya de sesionar, no hubo sesión porque nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, asumió la misma posición ayer, que asumimos ayer que era que hasta que no se retiraran todos los militares del área del Congreso, incluso dentro del Congreso, que ustedes pueden apreciar que hay policía apostada incluso en las azoteas, en los edificios alrededor, en lo interno también del Congreso, también tenemos policías, militares, según una persona de data vieja, como se dice, esto nunca lo había visto así desde 1965, nunca había pasado algo semejante a eso. Nunca se habían visto tantos militares. Y no solamente policías en prevención, sino todo tipo de militares, las Fuerzas Armadas, aquí hay efectivo de la región fronteriza, del Ministerio de la República, Seguridad Ciudadana, Policía, Fuerza Aérea, aquí hemos visto todo tipo de militares. Para yo poder accesar esta mañana tuve que durar casi una hora porque no había por dónde accesar. Era un filtro que tenían y no importaba que me identificara como diputado, también había que hacer un filtro, como ellos decían. Tenemos que pensar en algo y recordar algo. Esto no es un problema nacional, esto no es un problema que estamos viendo nosotros en el Congreso, en la Cámara de Diputados no hay nada, en el Senado no pasa nada. Lo que está pasando realmente es, este es un problema del PLD, este es un problema de dos facciones del PLD, que es la facción de Danilo Medina y la facción de Lionel Fernández, que se están, uno quiere que se modifique la Constitución para que se le permita al presidente poder reelegirse, y los lionelistas que dicen que no, apoyando la Constitución. Frank, tanto el presidente de la Cámara Alta como el de la Cámara Baja han expresado de que no, de que los militares permanecerán aquí, todo esto para salvaguardar la tranquilidad. ¿Secunda tú esta posición y lo que ellos mantienen, la firmeza de que los militares van a permanecer? Bueno, la posición del bloque de diputados del PRM, que hasta que no se han retirado los militares del Congreso, nosotros no vamos a sesionar. Vamos a estar presentes, no vamos a estar ajenos, porque ya es una situación que se está saliendo de las manos, y vamos a estar presentes, porque también, si nos ausentamos, ellos pueden utilizar el ausentismo para presentar cualquier cosa. Ahora, nosotros vamos a estar presentes, pero no vamos a estar sesionando, y la facción de Lionel Fernández está en la misma posición también. ¿Hasta cuándo entonces permanecerán? ¿Hasta que se retire los militares? La posición del bloque de diputados del PRM y del partido nuestro es que hasta que no se han retirado todos los militares del Congreso, nosotros no podemos sesionar, porque estamos en un estado de sitio, nosotros no podemos ni siquiera tener acceso a nuestro trabajo. Eso es lo que está sucediendo. ¿No se acordó entonces de ningún tipo de convocatoria? No, no hay ninguna convocatoria. Bueno, la próxima convocatoria de la Cámara de Diputados para el próximo martes. Bueno, muchísimas gracias, diputado Franklin Romero, por la provincia de Duarte. Ya ustedes escucharon, se mantiene la posición en esta ocasión por parte del bloque de diputados del PRM. Ellos han expresado que hasta que no se han retirado los militares, decía Franklin que esto se decía que desde los años 60 no se había visto algo así, el gran despliegue militar diseminado a todo lo largo, que es en las proximidades del Tribunal Superior Electoral, de lo que es la Suprema Corte de Justicia, del Ayuntamiento de aquí, de Santo Domingo, de ya lo que es también el Congreso de la República Dominicana. Me dice Franklin que las puertas están totalmente cerradas, señores. Cobertura total desde las afueras del Congreso de la República Dominicana. Vemos imágenes, señores, en estos momentos, ¿verdad? De parte, vamos a ver si podemos conversar con el General Aibar para que nos explique y nos informe justamente con el Coronel General Aibar y nos puede explicar, ¿verdad?, quien ha estado en estos momentos. El General Baez Aibar conversa con el diputado Franklin Romero y vamos a ver lo que nos puede decir. General Baez Aibar, estamos en vivo para Telenor, Televisión del Nordeste del país, la situación de aquí, General, tensa, y ustedes se mantienen apostados. Nosotros cumpliendo con nuestro deber, con instrucciones claras de garantizar que se ejerzan los derechos constitucionales de la manera que son otorgados y esperando que todo permanezca como esté en este momento, en total calma. Los legisladores han expresado que hasta las tropas no sean retiradas, no van a sesionar. Nosotros somos apolíticos, recuerde eso. Nosotros estamos aquí en labores de seguridad. No tengo ningún comentario al respecto. General, se ha criticado que desde la década de los 60 esto no se había observado, no se había visto. Muchos dicen que esto es una amenaza y que atenta contra la democracia del país. No tengo ningún comentario al respecto. Nosotros queremos circuncribirnos a que estamos aquí en labores de seguridad con instrucciones de mantener el orden con el menor impacto negativo, inclusive en aquellos que intentaren transgredir lo que son las normativas y el orden público. Pero es la labor a la que estamos circuncritos con instrucciones muy precisas de nuestra superioridad. ¿Hasta cuándo permanecerán? Hasta que los superiores ordenen otra cosa. ¿Cuánto dispositivo está ahora mismo empleado? ¿Cuánto consta? ¿Cuánto son? Son datos internos de la operación. Son muchos y todo lo necesario. ¿Cuánto está? Aibar, señores, quien ha estado al frente de todas estas tropas compuestas ya por militares, policías, quienes ya ustedes, como han escuchado, dice el general Aibar, permanecerán activos, firmes en las inmediaciones de este Congreso de la República Dominicana. Hasta tanto reciban ya órdenes superiores de que deben de retirarse. Mientras tanto, ellos permanecerán en las afueras del Congreso de la República Dominicana en nuestro país. Conversamos con otro distinguido legislador, diputado, ¿verdad? Aridio Vázquez. Aridio, la posición de usted ya en torno a lo que ha estado sucediendo aquí el día de hoy. Mira, esto no es más que una provocación. Lo que se está haciendo, no ya en contra del gobierno, sino frente a las fuerzas. Además, esta gente es lo que están protegiendo aquí. Ellos no están haciéndole daño a nadie. Oye, las consecuencias de lo que pueda pasar aquí en el Congreso de la República y frente al Palacio del Congreso, serán responsables Leónel Fernández y su gente, lo que pueda pasar. Y lo que están provocando es un muerto aquí. Eso no va a ocurrir. Esto es un gobierno democrático. Danilo ha sido tolerante. A Danilo lo insultan. A Danilo lo agreden moralmente. A Danilo lo que ha faltado ellos es lo peor, pero no lo van a lograr. Aquí se va a aprobar. ¿Usted es partidario de que se modifique? Claro, aquí se va a modificar la Constitución de la República. Y esos son unos artículos para habilitar a Danilo Medina. Danilo Medina lo está haciendo un gobierno como nadie en este país. Entonces, Danilo Medina debe seguir cuatro años más por la tranquilidad del pueblo. Bueno, ahí están las declaraciones del diputado Aridio Vázquez, partidario, ¿verdad?, de que la Constitución y ese artículo principalmente se reformen para darle paso a un periodo más del presidente Danilo Medina. Desde las afueras del Congreso de la República Dominicana, en esta cobertura total de Telenor. Vladimir Paula, regreso con ustedes. Muchísimas gracias al periodista Vladimir Paula. Ahí lo han escuchado de la propia declaración del diputado Aridio Vázquez. Será modificada la Constitución para abrir paso a la reelección del presidente Danilo Medina porque éste lo ha hecho bien, según las declaraciones de Aridio Vázquez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Se intensifica la situación en la República Dominicana. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, más información aquí, donde debe de ser, en la Fuerza Informativa, sobre todo. En el día de hoy, una comisión del municipio de Las Guaranas visitó la gobernación aquí en San Francisco de Macorís. Exigen múltiples demandas. Veamos qué exigen estos residentes. El objetivo fundamental de esta comisión es que ya saben que la carretera Las Guaranas Pimenteras, Las Guaranas, la ENEA, es una demanda de hace mucho tiempo de la Unión de Juntas de Vecinos. Pero la están, la están, le están trabajando, pero nos dicen que es hacer el cruce del canal, que es una primera etapa. Entonces, nosotros estamos aquí para ver qué nos dice el gobernador en cuanto a la segunda etapa. Esperamos que terminada la primera etapa, de una vez comience con la otra. El objetivo es ese, que el gobernador nos diga qué va a hacer. Y hoy se mandó un refuerzo, un refuerzo al equipo se mandó a La Guarana hoy precisamente para ver si se termina la carretera La Guarana Pimenteras, los limones, los limones, los limones están reforzando el equipo porque ya se termina, eso no aguanta más. Lo que pasa es que es una carretera con mucha complicación, porque está alrededor de un canal y donde quiera que es un muro y una cosa, y aparte de que es un costoso, es una cosa que se le había hecho. Y eso es lo que se le había hecho. Y también, inmediatamente terminan de ahí, de tramos que faltan por la faltada, van a empalmar a Pimenteras con Matuanto, ¿qué se llama? Matuanto. 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 Porque es un tramo, por ahí por ese misterio, de... Definitivamente es que está sumamente complicado y mal. Y entonces, van a entrar a no mano a ese tramo también. Bien, ahí está la información de los residentes del municipio Las Guarnas, provincia Duarte. La semana pasada se generó un incidente en las inmediaciones del mercado municipal que involucra a la Alcaldía, Medio Ambiente y los vendedores de pollo en ese litoral de la Salomé Ureña en San Francisco de Macorís. Pues en el día de hoy, en medio de la sesión del Consejo de Regidores, el alcalde Alex Díaz presentó un informe ante la situación de los vendedores en el mercado municipal y lo que ha establecido y ha solicitado el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias. 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 Agradecer a ustedes la sintonía en este miércoles con la fuerza informativa sobre todo será mañana cuando Vladimir Paula se encuentre con todos ustedes como siempre para llevar las principales informaciones en el ámbito nacional internacional regional y también local feliz resto de la tarde.